Perfecto, entonces, buenas noches, colegas de Latinoamérica. El agradecimiento inmenso por estarnos acompañando en la jornada de ortodoncia avanzada cuya única finalidad es elevar el nivel en los tratamientos de la especialidad que todos amamos. Soy el doctor Luis Enrique Delgado Valdivia, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva Perú, y a nombre del consejo directivo le damos la más cordial bienvenida. En esta jornada contamos con participantes de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, México, España, y Perú. Nuestra asociación tiene su sede principal en la ciudad de Arequipa, en Perú, y el consejo directivo está conformado como lo apreciamos en pantalla. Como presidente, el que les habla, Luis Enrique Delgado Valdivia, como vicepresidente, el doctor Fidel Jacome Castro Allí, secretaria de Aftas y Archivo, María Alejandra Correa Figueroa, secretario de Relaciones Públicas y Marketing, el doctor Raúl Alonso Rodríguez Carrera, y como tesorero, el doctor Víctor Edilberto Echandía Arata. A su vez, nosotros también contamos con coordinadores en el Perú, en algunas ciudades del Perú, del país, como Esquica, Lima, y Loreto. La doctora Silvia Fabiola, en la región Ica, Paola Yesita Rodrigo, en la región Lima, y para la región Loreto lo tenemos al doctor Beder Mori. A su vez, tenemos también embajadores de nuestra asociación en Argentina, Chile, y Colombia. En Argentina, a la doctora Fernanda Chinchurreta, al doctor Roberto Moreno, en Chile, y al doctor Hamilton Rojas Montoya, en Colombia. Siendo la terapia bioprogresiva el principio de nuestra escuela, la bioprogresiva, no podemos dejar de lado los avances en la especialidad, sobre todo en lo referente al punto crítico más importante dentro de cualquier tratamiento de ortodoncia, el anclaje, que nos permite tener estabilidad y no momentos indeseados por pérdida del mismo. El anclaje esquelético hoy nos permite trabajar con más libertad nuestros tratamientos, fuese cual fuese nuestra escuela de formación en ortodoncia. Por ello, gran parte de esta jornada es referente a mis implantes y sus usos, y como lo dijo el doctor Ricketts en uno de sus diez principios, demos mano al uso de dispositivos prefabricados, dando eficiencia de resultados al tratamiento. No podemos avanzar sin agradecer a nuestros auspiciadores quienes permitieron el desarrollo de esta jornada y su participación libre de la misma. Dental Ortolip de Brasil. Un saludo a nuestro gran amigo el doctor o el señor David Guillermi y a su esposa Dalva. Un agradecimiento también a Orto Classic Perú en el nombre de la señora María Oré. Un momento porque tengo gente que está accediendo. Bien. Entonces, ya se dieron también todas las pautas necesarias, importantes, sugerencias mediante WhatsApp, en lo referente al horario de ingreso a la plataforma, inicio de las ponencias, preguntas para el ponente, entre otros, para un correcto desenvolvimiento de la jornada. Por favor, les pido que lo respetemos. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra jornada presentando a nuestro primer ponente, el doctor Julio Burgel. Algunos de ustedes ya conocen la trayectoria profesional del doctor Burgel, sin embargo, me permito hacer mención de parte de su hoja de vida. El doctor Burgel, pues, cuenta con maestría y un doctorado en ortodoncia de la USP, Universidad de São Paulo, postdoctorado de la UTGEL, profesor doctor de la Universidad, Universidad Nacional. Sí, o no? Unespe, sí. Universidad Estadual, Universidad Estadual Paulista, Universidad Estadual del Estado de São Paulo. Hay USP, USP es Universidad de São Paulo, y UNESP es otra universidad pública, sí, que es la Universidad del Estado de São Paulo. Perfecto, doctor. El profesor internacional también del curso de especialización en ortodoncia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. ¿Verdad? Vamos a minimizar aquí para poder ver. Autor del libro Marte, expandiendo los límites de la ortodoncia. Investigador en las áreas de cirugía ortognática, procedimientos quirúrgicos con finalidad ortodóncica, terapéutica y técnica de tratamiento ortodóncico. Numerosas publicaciones en revistas internacionales, asimismo también es revisor de revistas internacionales como Dental Press, de ortodoncia y ortopedia facial, Orta Science, World Journal of Ortodontics, es miembro de la Asociación Americana de Ortodoncia, también de la Federación Mundial de Ortodoncistas y de la Asociación Brasilera de Ortodoncia y Ortopedia Facial. Asimismo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva como asociado honorario. Bien, vamos a dar entonces la bienvenida a nuestro asociado honorario, el doctor Julio Urgel, quien expondrá para nosotros el tema anclaje esquelético con implantes. Buenas noches, doctor, entonces tiene usted el control absoluto y total para su exposición. Buenas noches a todos, mis amigos de Latinoamérica. Me gustaría empezar agradeciendo a Alabo, Alab, Alab, sea así que se pronuncia, Luis. Alab, podría. ¿Eso es un latino? Alab. Alab, sí. Alab, sí. De Alab. También por aceitarme como miembro de esta sociedad que abarca no solamente profesionales de la área de ortodoncia de Perú, como también de otros países de Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación de hacer parte de esta jornada. Agradezco a la directiva, a los miembros de los regionales y los embajadores por darme la oportunidad de exponer mis puntos de vista y mi trayectoria, mi conocimiento acerca de Amplaje Esquelético. Deseo a todos una excelente jornada, un exitoso cambio de conocimiento entre ustedes y también por parte de los ponientes que me siguen a largo de la semana. Tengo certeza que va a ser de mucho provecho en una semana intensa de adquisición de conocimientos y refuerzo también de principios básicos y fundamentales de toda nuestra ciencia ortodónxica. Los que quieran hacer sus preguntas, Luis, vamos a dejar que nos escriban por chat o consideras que o tiene otra estrategia. ¿Qué piensan ustedes ahí de la toda la organización? Dejo a ustedes que puedan decir cómo cómo vamos a proceder. Lo dejamos a su entera disposición, doctor. Si usted permite que las preguntas vayan llegando por chat y las puede responder perfecto o si desea las acumulamos al final. Todo depende de cómo maneja usted mejor el ¿Cómo tengo Mac? Se me permite. Mejor que dejemos por el final que me escriban o también se puede hacerla por audio como quiera. Es que cuando estoy con Mac no tengo la posibilidad de ver el chat y también se me muevo a algo de afuera de que está programado en la pantalla. A veces tengo que salir y me integrar nuevamente o perdón, a compartir nuevamente la pantalla. De tal manera que podemos dejar para las preguntas para el final de la presentación. Y así. Estamos para el final de la presentación, doctor. Sí. Y este que abran el micro la persona que desea hacer la pregunta para que interactúe mejor o dé mejor. Sí, de la manera como gustarán mejor. Y de ahí puedo volver a enseñar imágenes de todas maneras, pero ya no compartiendo la pantalla de la forma full screen. Sí, no de la ventana completa. Sí, solo de la parte de la ventana. Ya, yo voy en todo caso a cortar mi video también para que sea solo usted el que se encuentre en pantalla. Perfecto. Cuidar, me parece que hay un micrófono de una colega, Juliana, que está todavía abierto. Juliana. Ahí. Ok. Bien, déjame hacer un test acá. Por favor, me confirme si se va. La pantalla está compartida. Sí, doctor, pero está solo de ese modo. Sí, sí. Pero sí se ve. Sí, estoy por arreglar esto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está. Está bien. Perfecto. Bien. Con mucho gusto quiero brindarles hoy con toda la experiencia que tengo a largo de casi 20 años a trabajar con anclaje esquelético. Voy a dar una una visión general del universo que tenemos hoy del uso de los mini implantes en como aditamientos o como dispositivos temporales de anclaje. Y la visión futura que tengo también de que cómo se puede sacar lo mejor provecho de estos dispositivos que cambiaron el modo de hacer la ortodoncia. De tal manera que yo no veo mi ortodoncia hoy sin usarlos. Y creo que muchos también comparten la misma opinión, pues ya se dieron cuenta de la gran necesidad que tenemos hoy del uso de los mini implantes. Quiere decir que conociendo mejor los mini implantes nos lleva a usarlos y a ponerlos en un uso regular, nos demos cuenta de lo cuánto es frecuente la necesidad de usarlos o lo cuánto se puede explorar utilizando los mini implantes. Y vas con certeza a aumentar los números de casos que consideran factible el uso de este tipo de anclaje. Bien, como les comenté, estamos hoy vamos a exponer el uso, el multiuso en muchas situaciones o tratamiento de muchas más oclusiones con los dispositivos de anclaje temporal. Los también llamados TEDs en la lengua inglesa, Temporal Anchorage Device. Esos dispositivos ganaron espacio en la ortodoncia porque son dispositivos que no necesitamos de la colaboración de los pacientes. Si consideramos los aparatos de anclaje que se tenía, que habían disponible en la ortodoncia antes de la introducción de los mini implantes, a ejemplo de los extra bucales, excelentes aparatos, funcionan muy bien, pero muchos pacientes los rechazaban por considerar los antiestéticos y trataban de encontrar una forma o una excusa para no usarlos. Ya los mini implantes, como no afectan la estética, nada más los pacientes van a tener un pequeño desconforto, una pequeña injuria en sí ya son más aceptos y cada vez más se difunden las maneras y el uso de estos dispositivos. A considerar el trabajo que fuera publicado por este autor en 2018, se verificó que entre 2011 y 2017 y en el mundo se publicó 509 artículos en los diferentes niveles de la pirámide de evidencia científica acerca del tema anclaje esquelético. Si fuéramos comparar entre los periodos anteriores, 2006 hasta el 2010, que hubo 281 publicaciones, el número alcanzó casi que el doblez a considerar la diferencia de los números. Entonces esto nos enseña de que hubo no solamente un uso científico, pero también clínico de estos dispositivos. Esto quiere decir que cada vez más los otros noticias están a utilizar. Por eso no hay forma, como les comenté, de no usarlos. Debemos usarlos. De entre los dispositivos que ahí se también no se puede dejar de comentar que hay las mini placas, pero como las mini placas es un procedimiento un poquito más invasivo, necesitamos hacer una intervención quirúrgica de inserción. Después del uso de remoción, los mini implantes es que son los dispositivos de anclaje temporal que están por ganar más espacio en la ortodoncia. Ellos son diferentes por sus indicaciones. Justamente por sus indicaciones tienen especificaciones. Entonces hay mini implantes que son para áreas interradiculares, hay mini implantes que son extraviolares y hay mini implantes para mar, que yo puedo considerar también mini implantes para la área del paladar. Esos son tipos diferentes. Entonces vamos a exponer el día de hoy el uso de los tres tipos distintos de mini implantes, los interradiculares extraviolares en el área del paladar. Empecemos por los interradiculares, que son los mini implantes que hacemos la inserción entre raíces. Ellos presentan su estabilidad primaria, o sea, la estabilidad ya que se logra al hacer la inserción en la cortical alveolar y en hueso esponjoso del tabique interalveolar. Haciendo una búsqueda en mi historia con mini implantes, yo recién encontré estas fotos de mi primer caso que yo finalicé con un tratamiento con mini implantes. Entonces tenemos ahí 16 años que yo terminé mi primer caso. Ya empecé a trabajar casi ahí, como les comenté, 20 años, 2002, fue mi primer contacto con anclaje esqueletal. Y de ahí hasta que yo pudiera comprender mejor el uso y poner en mi día a día clínico, ahí tardó algunos años y por fin, 2005, concluí el primer caso mío de una retracción superior utilizando el anclaje en mini implantes interradiculares. Algunos aspectos que me fueron muy favorables, por ejemplo, aquí tenemos las radiografías peripicales de la paciente que debemos hacer para que, o de alguna manera, una imagen para verificar cuál es el mejor espacio interradicular para hacer la inserción, bueno, cuál es el tabique más favorable, puedo decir así. Y aquí vi que la paciente me, el caso me fue muy favorable, porque los espacios son maravillosos, principalmente entre primer molar y segundo premolar, donde fueron hechas las inserciones. También se responde muy bien a una retracción cuando tú tienes un caso donde la corrección es un movimiento de verticalización de los incisivos superiores. Muchos de las veces considera algo de difícil trabajar con mini implantes porque ya eligen casos que tenemos que tener un poquito más de control de la biomecánica y son casos que no presentan esta vestibularización acentuada de los incisivos. Entonces, hay puntos que nos facilitan demasiado trabajar con mini implantes, cualquiera. Entonces, ya una lección buena que yo aprendí desde el principio, hay la técnica de uso de mini implantes, hay la técnica de inserción de mini implantes, pero también dos puntos muy importantes son la biomecánica y la orientación del paciente con relación a la higiene. Y para seguir usando bien los mini implantes, yo también seguí a aprender. Entonces, en 2007 me fui a Alemania a hacer un curso con el doctor Bjorn Ludwig, que fue la persona que mencionó muchísimo acerca de la biomecánica con mini implantes, o que me indicó el señal, que aparte de saber cómo inserirlo, también tenía que conocer muy bien la biomecánica, sus principios biomecánicos y los trucos, tips clínicos de la biomecánica con mini implantes interradiculares. De ahí puedo hacer múltiples publicaciones de ideas que tratamos de explorar con más detalles, como por ejemplo, mesialización de molares inferiores, utilizando cantilibes o RUX, considerando las fuerzas, el uso de botones por lingual para que se pueda tener una buena, un buen control de rotación de los molares, un control de inclinación, que le llamamos binding, y muchos otros, muchos otros aspectos de la biomecánica, de casos tan comunes a nosotros ortodontistas de Latinoamérica, que son, que es la corrección de pérdidas tempranas de molares permanentes. Aquí hay un caso, ya se ve que el molar, el segundo molar, migró hacia mesial y el espacio se quedó pequeño, y acá se ve que había dos posibilidades, apertura para unos implantes o una mesialización. Una apertura para un implante, en este caso, va a ser un poquito complejo, porque en verdad no es verticalización de molar, pero también una distalización de molar hasta que se crie un espacio correcto para un molar, o rehabilitar el paciente con un molar. Entonces, obviamente, en este caso, la opción más lógica es finalizar la corrección de ese espacio, perdón, el cerramiento de ese espacio. Y así tratamos de hacerlo, mesialización de molar anclada en mini implantes. El espacio puede ser pequeño, puede ser un espacio más amplio, podemos hacer mesialización de molares inferiores, podemos hacer mesialización de molares superiores, de una manera que nos resulte la mesialización con control de inclinación de esos molares. Y aparte de eso también, algunos casos, no solamente necesito hacer la mesialización de molar, pero también este molar, para que se pueda ser mesializado, necesito de una intrusión. Entonces, se ve aquí, específicamente en este caso, para que yo pueda mesializar este molar, inicialmente necesito intruir el molar superior, porque está instruido. Esto hace parte de toda la movimentación dentaria en consecuencia de una pérdida temprana. Y desarrollamos y publicamos el método de intrusión de molares que llamamos método directo. Obviamente, es una derivación de varios métodos que fueron publicados y propuestos en las literaturas. No desarrollamos nada de que no hay referencias bibliográficas. Hay siempre algunos que hicieron sus contribuciones anteriores. Lo que hicimos fuera describir una manera de hacer la intrusión de un molar utilizando dos mini implantes con inserciones diametrales, dos botones y cadena elástica. De tal manera que la paciente nos llegó con la queja de que no tenía espacio protético para la adaptación de una prótesis en arco inferior y tratamos de hacer la intrusión sin mismo poner brackets en la paciente. Apenas botones, mini implantes y cadenas elásticas cambiadas mensualmente. En verdad, fueron cuatro botones, dos mini implantes y cadenas elásticas cambiadas. En un transcurso de aproximadamente un año, devolvemos a la paciente el espacio para que pudiera ser rehabilitada de una manera correcta. Este caso y otros casos de nuestra experiencia con intrusión de molares están publicados en diferentes periódicos e incluso específicamente este caso que se ve, que se presenta ahora, fuera publicado en el Journal of Prostatastic Dentistry, en el cual tratamos de también describir la estabilidad del movimiento de intrusión de molar con cinco años de estabilidad. Eso fue lo que la paciente tenía en este tiempo. También con los mismos principios que están descritos en estos artículos, transferimos el mismo concepto para los alineadores. Sabemos que hoy los alineadores están por ocupar un espacio en la ortodoncia. No hay forma de que nosotros no vamos a utilizarlo. Muchos pacientes nos buscan por ellos y sin embargo, el plástico, puedo bien llamar así, está tomando espacio del metal. Muchos pacientes prefieren los alineadores en vez de aparatos fijos. El espacio de los mini implantes se mantuvo igual y nos ayudan de la misma manera. Aquí estamos por utilizar dos mini implantes y en vez de cadenas estamos utilizando elásticos intermaxilares. Los mismos que utilizamos como clase 2, clase 3, cuadrado, intercuspidación. Entonces eso no se cambió. También seguimos utilizando los elásticos. Acá la ventaja, o puede ser lo que sustituye los botones, es un alineador que abraza, que agarra el diente en sus caras vestibular, paladar y o cruzal, las fases, de tal manera que se distribuye la fuerza y se logra igualmente la intrusión. La intrusión del molar, como también de los dientes adjacentes. Y aquí se ve una paciente en su corrección del canteamiento que tenía del plano cruzal de la maxila. Se observa mejor que en las fotos extra bucares, porque está un poquito, la paciente está un poquito lejos, pero se ve mejor en las fotos interbucales la corrección que se logró con la misma filosofía. Este es un caso clínico de un de nuestros amigos que trabajamos juntos, el doctor Alex Posubon. Hay otros métodos de uso de los manipulantes interradiculares que tratamos de usar y de escribir en otros artículos, como se ve aquí, un artículo que tiene múltiples abordajes de la biomecánica ortodonóstica que utilizamos con mini implantes, como por ejemplo la intrusión de incisivos. Sabemos que muchos pacientes tienen quejas de sorrisas ingivales, tienen extrusión de incisivos, eso es muy común a lo largo de la vida. La vida, la edad, los pacientes mayores presentan naturalmente más extrusión de dientes, algunos por pérdida de soporte de estos dientes, comprometimientos periodontales. Hay otros jóvenes que presentan un sorriso ingival, no les gustan, entonces empezamos con un diagnóstico diferencial de por dónde está el problema, si realmente el problema es de intrusión de incisivos, de una que el diagnóstico fuera determinado, que el problema está en la más posición de los incisivos, tratamos de hacer entonces la corrección por intrusión de estos incisivos. Así fue con este caso y siempre consideramos algunos aspectos de biomecánica. Entonces la intrusión anclada en mini implantes, hay una tendencia de crear un momento de inclinación hacia el vestibular de los incisivos superiores y hay principios biomecánicos de controlar esta vestibularización. Hay varios aspectos, perdón, hay varias formas, una de ellas muy sencilla, como se ve aquí, un arco por debajo de los bráquetes agarrado al alambre principal y trabado en la porción posterior. De tal manera que la intrusión siempre va a tener un momento de vestibularización de los incisivos, pero este arco termo, nititermo, no está por permitir, o mejor diciendo, está por controlar la tendencia de vestibularización de este incisivo. Y el caso sigue, lo utilizamos también RUX con diferentes alturas para que se pudiera controlar no solamente la intrusión como también la retracción y este fuera el resultado ortodónsico final. Quiero llamar la atención no solamente para la intrusión de los incisivos como también para la intrusión del canino. Una buena cantidad de intrusión, una significante cantidad de intrusión en transcurso de todo el tratamiento que se logró en este caso. Aquí está la telegrafía inicial y final, donde se observa que juntamente con el movimiento de intrusión del incisivo, se observa una remodelación del alveolo en su porción vestibular. Esto es algo que se ve que hubo un movimiento real de intrusión porque provocó una remodelación en un alveolo ya comprometido periodontalmente. De tal manera que el organismo trató de hacer una remodelación para que el proceso de intrusión pudiera seguir o que se permitió seguir justamente por toda la biología de la movimentación dentaria que exige una remodelación alveolar. Y aquí está la foto final, inicial y final del paciente, donde la foto inicial era un paciente ya un poquito más, no expresaba su sonrisa en totalidad, estaba un poco ya, se sentía un poquito molestado, injuriado por su sonrisa y al final del tratamiento ortodoxo ya una sonrisa más expansiva, una sonrisa más natural. Y ahí sigue el paciente ahora haciendo su rehabilitación, restauraciones y estética final que sigue, que sigue después del tratamiento ortodoxo. También a largo de tiempo tratamos de explorar el uso de los mini implantes interradiculares, no en su idea original, que es para hacer inserción horizontal, tratamos de hacer inserción también en vertical, en el reborda alveolar. Vean cuántos casos nos tuvimos anteriormente dificultad de hacer una retracción de la batería anterior cuando no, el paciente no presentaba sus dientes posteriores. Si no presentan dientes, pierden hueso, si pierden hueso, no hay espacio interaudiolar. Entonces, ¿cómo voy a poner yo un mini implante en una área donde no hay más hueso porque no hay más dientes? Si podemos recordar de los principios básicos de la ortodoncia, de la teoría de Moss, de la matriz funcional, para que se tenga hueso es necesario que se tenga dientes. Si se perdió los dientes, no hay más hueso para hacer inserción. Digo hueso interradicular, porque no hay más dientes. ¿Qué vamos a hacerlo? Hacerlo entonces en vertical. Y así utilizamos en esta paciente para hacer la retracción anterior. Su queja, la paciente presentaba quejas articulares porque la persona que hizo la rehabilitación no se dio cuenta de que al final la paciente tenía una bordida vis a vis o borde a borde. Y nada más necesitábamos hacer la retracción de esos dientes. Ya están las fotos iniciales y finales de la retracción y se ve también por la telegografía el cambio que se obtuve con la verticalización de los incisivos. Nada más se ve aquí utilizando un aparato fijo, obviamente, y dos mini implantes inseridos en vertical de rebordo. De ahí también exploramos otras ideas de niños con pérdidas tempranas. Vamos a pasar toda la vida con un raúl y con un provisional. Tratamos de hacer la inserción en vertical, construcción de un unión, adaptación de un provisional, darle toda la estética posible para que él pueda tener su vida tranquila hasta que llegue a la edad que va a ser su implante protésico. Y el hueso fuera preservado, el tratamiento fuera hecho. Mis agradecimientos al equipo que nos acompañó específicamente en este caso, que fuera tratado en el programa de ortodoncia, la especialidad de ortodoncia en la Pucamayma en Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Expandiendo todavía el uso de los mini implantes en vertical, es posible ver que se puede ajustar el eje largo de los dientes para permitir rehabilitaciones dentarias, rehabilitaciones protéticas. Aquí se ve una convergencia de raíces delaterales que no permite la inserción de dos implantes protésicos para que se pueda rehabilitar protésicamente a la paciente. Así me presentó el caso. Tratamos de utilizar dos mini implantes en vertical, la misma técnica, construcción de muñón, adaptación de provisionales y ajuste de la posición de los laterales. Hicimos la corrección del eje largo de los laterales. Se verifica el acercamiento de las raíces de los laterales a los caninos. que permitió la exerción de mini implantes adecuados a adaptación futura de coronas de incisivos centrales. Aquí también otro caso donde el joven tenía una trans, por bien llamar así, no, una transposición del canino permanente con el canino temporal, por agenesia del lateral. Y como él presentaba ya un overhead muy justo, un traspasio horizontal muy justo, consideróse por mejor estética, que no se hiciera la extracción del lateral del otro lado, también por ya presentar algunas recesiones en rivales, o sea, su fenótipo periodontal no era tan favorable para hacer gran movimentación ortodontística de los dentes posteriores. Y por fin, la planificación final del rehabilitador, del profesional estomatólogo rehabilitador, protesista, de qué se debería hacer la distalización del canino. Acuérdense que esos movimientos no son tan sencillos así, no es tan controlado el movimiento de un canino que tiene una raíz muy larga, haciendo el uso solamente de resortes cerrados de nítica, porque se va en la corona por inclinación, pero no se mueve muy bien la raíz. Entonces, debes contar con un buen conocimiento y no solamente una buena anclaje para que se pueda controlar bien la biomecánica. Yo sé que la bioprogresiva domina muy bien esos conceptos y conocen la dificultad que tenemos de hacer esos movimientos. Pues bien, ¿qué utilizamos nosotros? Mi implante en vertical, un provisional, y así se puede hacer todos los dobleces de movimiento del canino hasta que se logró espacio para un implante en la área del lateral y fuera hecha la rehabilitación o fuera, o se proseguió con la rehabilitación de este paciente. Hacemos eso en, tenemos una casuística ya grande de casos así, y esto nos elevó la oportunidad de hacer una presentación en un congreso de la World Implant Orthodontic Association, que tiene su conferencia anual, más al final de la presentación. Voy a hacer la divulgación de la de este año, que todavía va a ser híbrido, como muchos de los eventos que están por procederse en el, en este año, y fuera así también al año pasado. También tenemos publicaciones en Journal Prosodontic Dentstrike, de este caso, de uno de los casos que acabo de presentar, también capítulos del libro, en el libro del congreso de CIOSPI, que tuvimos la oportunidad de hacer la presentación. CIOSPI es el congreso más grande que hay en toda Latinoamérica, que ocurre anualmente en los eneros, en San Paulo, es el congreso de la Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas. Seguro que muchos ya conocen, ya tuvieron la oportunidad incluso de estar en este congreso. Actualmente, seguimos la evolución de la ortodoncia y de la ciencia, y hacemos el uso de estos mismos principios técnicos, pero ahora contamos con la planificación digital. En la planificación digital, elegimos el mejor punto de inserción del mini implante, y por medio de una férula, hacemos la inserción del mini implante en el punto, un punto ya planificado para recibir el sitio planificado, sitio de hueso planificado para recibir el mini implante, y luego después, hacemos igual la conflicción de muñón y la adaptación del provisional. Muy bien, pasemos ahora a hablar de los mini implantes extra alveolares. Ellos vieron un camino de que había muchas, o se intentó, no intentó, pero se buscó una forma de hacer una mecánica sin que los mini implantes crease una interferencia a los movimientos. Entonces, se buscó áreas afuera de las áreas de las raíces, y así se desarrolló este tipo de mini implantes llamado entonces de extra alveolares. A saber, dos tipos principales, un que se hace la inserción en la cresta infrasigomática, y el otro en una área mandibular que llamamos de bucal shelf. Dos grandes, o dos autores, no son grandes, son bajitos, pero como autores, como personas, son muy grandes, y grandes amigos también. El doctor John Lin y el Dr. Chris Chang. Esos dos fueron los que desarrollaron esta idea. En verdad, Lin, que fuera profesor de Chang, fuera la persona que empezó con esta idea, y con sus residentes, incluso uno de ellos, Chris Chang, que es una persona muy sociable, pudiera entonces desarrollar la idea hasta el punto que la vemos hoy, y también la utilizamos. Me gusta utilizar los mini implantes infrasigomáticos, como por ejemplo, hay múltiples usos, como por ejemplo, la intrusión de molares para cerramiento de la murida abierta anterior. Como las intrusiones son de gran magnitud, tratamos de hacerlas también ancladas en una barra, para que se puede tener un control de movimiento dental, para controlar la tendencia de inclinación hacia vestibular, y el proceso de intrusión. Entonces, por eso que hay la distribución de las fuerzas por vestibular y por paladar. Y se ve que la barra es algo que se construye laboratorial, sencillo, cada uno puede construir su barra fácilmente. Y la barra está aquí anclada, por de abajo, acá de la resina, por dos mini implantes en la área del paladar. Y por vestibular, los extraveolares para hacer la intrusión. Y aquí está el caso finalizado, incluso con la estética de los incisivos. Este caso también fue tratado por uno de nuestros estudiantes, doctora Rosa Cabrera, o perdón, doctora Nielsen, doctora Nielsen, de República Dominicana, en nuestro programa. Aquí se ve la retracción del arco superior, una retracción total, sin extracciones de premolares, para la corrección de la clase 2, anclada en mini implantes infrasigomáticos. Se ve la posibilidad de hacer la retracción de todo el arco superior, sin que se aumente la inclinación de los incisivos inferiores. Consideren la cantidad a considerar, perdón, la cantidad de inclinación hacia vestibular de ese incisivo. Si en el transcurso de tratamiento se aumenta más esta vestibularización, se ve que ya no hay casi hueso en la tabla vestibular. Y esa es una gran limitación que vemos en muchos de esos casos. Y ahora no más, porque tenemos la anclaje en este bucal para hacer control de este movimiento. En verdad, el control fuera no aumentar la inclinación. Eso es sí, tratar al paciente con una distalización o una retracción total del arco superior. Así también hacemos corrección de esta manera de distalización con alineadores. Vean que estamos ahí a trabajar con aparato fijo y alineadores. Utilizamos el alineadores, los alineadores ya hacen la distalización secuenciada. Sumamos el anclaje esqueletal para que se pueda tener, se agotar o se lograr la posibilidad de distalización de los alineadores. Sabemos que los alineadores, en verdad, lo que nos muestran los clean check no siempre corresponde, en verdad, a la cantidad de movimiento lograda. La asociación de los alineadores con los mini implantes nos permite, como yo costumbre decir, ser más optimistas y se observa que las cantidades de movimiento dentales se acercan más a la que nos enseña el clean check, cuando se hace esta asociación con el anclaje esqueletal. Hay diferentes diseños de power arms, que son esos ganchos que se adhieren a los dientes, y esos dibujos son para que se crie la distancia y genera la fuerza de distalización, o también, si quieres hacer una rotación asociada a la distalización, como se ve en este caso, no compromete el uso de los elásticos, de tal manera que se logra la distalización y que se logra, perdón, la distalización y rotación del molar para lograr espacio para el alineamiento de este segundo premolar. Así mismo como hacemos con aparato fijo, podemos hacerlo con los alineadores de una que se use un anclaje esqueletal. No solamente la clase 2, como también las más oposiciones de clase 3, tratamos con extraviolares, y aquí el bucalchoff haciendo la retracción ahora del total del arco inferior. Entonces se retrajo todo el arco inferior. Para que se pueda lograr este movimiento de retracción, se refiere a los pacientes para hacer extracción de los terceros molares para que se pueda obtener la verticalización de los molares inferiores. Ahí están las fotos iniciales del paciente y las fotos finales de la corrección de una clase 3 con la magnitud que se ve de esta distancia, creo yo, que es cerca de unos 10 milímetros de clase 3 que se logró en términos de movimentación dentaria. Y aquí la telegeografía del paciente para que se comprobe definitivamente de que se hubo no solamente un buen resultado, como también un buen control biomecánico de la movimentación. Quiero llamar la atención para la posición del cóndulo del paciente, que es aquí no es una pseudo clase 3, pero sí una verdadera clase 3 compensada, sí con una rotación manibular, porque sí hubo un aumento en la altura facial, pero también una buena cantidad de retracción y no solamente un ajuste funcional de la mandíbula por no tratarse de una pseudo clase 3. Es una corrección verdadera. Aquí la mejora de la estética facial, llamamos la atención, no siempre que, ah, cuando queremos hacer una compensación dentaria, debemos aclarar al paciente que no habrá ninguna mejora estética del caso, nada más una mejora de posicionamiento dentario. Sí, creo yo. Si tú no trabajas con anclaje esquelético y aparte de eso, también no trabajas con elegir una correcta prescripción, o sea, conocimiento de biomecánica asociados a anclaje esqueletal. Ese sí es un punto fundamental en el uso de los mini implantes. No es solamente el éxito de hacer inserción, pero también conocer la manera de trabajar con la biomecánica. Sí, ah, perdón. No, que se quitar el video, pero estoy animando, animando. Estamos un poco tarde ya. Ahí se ve el uso de RUX en diferentes dimensiones. Y para qué sirve, para que se pueda, entonces, como les comenté, asociar a una indicación correcta de la prescripción de bráquetes y la altura del gancho, para que se pueda hacer una fuerza más direccionada a corona o, entonces, ya una fuerza más direccionada a las raíces, el control de movimiento de translación. Así hacemos igualmente también con alineadores. No solamente con aparato fijo, como también con alineadores. No solamente en clase 2, como también en la clase 3. Y aquí la corrección es hacer una distalización del arco inferior. No quiero solamente verticalizar estos dispositivos. No. Quiero hacer la distalización del arco completo. Y obviamente hay siempre una rotación del plano oclusal de la mandíbula. Se ve que se funciona muy bien los buccal shelf cuando tenemos, no solamente clase 3, pero también morida abierta junto. Se funciona muy bien. El efecto es muy rápido y muy objetivo a estos tipos de mini implantes que son los buccal shelf. Son casos muy favorables con aparatos fijos o alineadores. Así se ve un cerramiento de la mordida y la corrección de la reducción de clase 3 por retracción del arco inferior en verticalización de molares y rotación del plano mandibular en sentido antihorario. Y también tenemos los mini implantes que son utilizados en la área del paladar para atracción de caninos, para distalización de molares o para marpe, que es la expansión maxilar anclada en mini implantes. En términos de principios básicos, tenemos que tener en cuenta las áreas que son áreas ideales para la inserción de los mini implantes en el paladar. No es todas las áreas que se permiten. Hay que respetar no solamente áreas, alturas de áreas laterales, como también la conocida zona T del paladar. Para que se pueda hacer la inserción en sus puntos correctos y obter anclaje para distalización de molar, como se ve aquí. Y hay múltiples usos. La distalización de este molar fuera para lograr espacio para un tracionamiento de caninos. Luego que fuera hecha la distalización, se aprovechó los mismos mini implantes usados para anclar un péndulo, para anclar un aditamiento hecho muy fácilmente con alambre 020 de acero que se adapta a la cabeza de los dos mini implantes. Esto vamos a hacer para no hacer esfuerzo en los dientes, por ejemplo, en el incisivo lateral, aprovechar un anclaje esqueletal, librar cualquier esfuerzo en el lateral y nada más tenemos un cantilever con un alambre y un grosor que permita generar la fuerza buena que es de un tracionamiento de canino que va a estar por medio de 60 a 100 gramos. Hacemos la adhesión de este aditamiento con resina y procedemos el tracionamiento del canino con la fuerza solamente en el canino, aprovechando esta área magnífica que es la área del paladar, que no es una área lateral a raíces, son áreas lejas de raíces que tiene excelente cortical en la porción anterior, que es el paladar. Me encanta hoy explorar mil maneras de uso de esta área maravillosa que es la área del paladar para múltiples movimientos dentarios. Y este es un buen ejemplo. Ahí está el abultamiento ya del canino que se observa una buena respuesta de movimentación de este canino en su proceso de tracionamiento. Aquí un caso completo en que se utilizó un cantilíver. En este caso ya se hizo la inserción del mini implante específicamente para el tracionamiento del canino, de tal manera que por eso no se utilizó en la área anterior, pero sí la área lateral del paladar. Como les comenté, en una tira que se permite hacer la inserción de un mini implante en un área segura y que nos permita confeccionar los aditamentos apropiados, direccionados y que nos facilita movimientos dentales como la tracción del canino. Y aquí vemos el canino ya en posición y el caso finalizado. Obviamente cuando tratamos de hacer tracionamiento de canino, como les comenté, eso es un tema que me encanta muchísimo por el desafío que hay, necesitamos de una planificación y aquí se ve una renderización de las imágenes de la tomografía para que se pueda tener una idea tridimensional del canino, a ver su acercamiento de la raíz de lateral. Se ve que si la lateral tiene ya una parte, por lo menos la parte frontal de la raíz, fuera reabsorbida, se preservó la área posterior. Si no fuera suficiente, vamos a hacer el protótipo, la prototipaje de este modelo e idealizar no solamente la planificación quirúrgica como también verificar la biomecánica, cuál es la mejor manera de hacer el tracionamiento de ese canino, no solamente el acceso quirúrgico. Entonces, en base a todas las informaciones, podemos hacer tranquilamente el procedimiento quirúrgico, elegir la técnica quirúrgica, que aquí está la técnica del culgarro cerrado, se levanta el culgarro, se tiene acceso al canino, se hace la quirugía, se cierra el culgarro y tratamos de hacer el movimiento. En este caso, como había un gran acercamiento de la corona del canino a raíz de lateral, tratamos inicialmente de hacer un movimiento hacia vestibular para después seguirmos al movimiento vertical. Muchas veces se observa el equívoco de intentar hacer el movimiento por primero vertical y no lateral. Eso se debe hacer en una planificación. ¿Cuál de los movimientos vamos a elegir? ¿Vertical o lateral? Y cualquiera, los mini implantes están ahí como un excelente anclaje. Aquí está el cantilíbrio de alambre TMA, la asunto TMA, encajada en la ranura de la cabeza del mini implante, de tal manera que no utilicé, no hubo la necesidad de utilizar un mini implante, cabeza de brecte, rosca invertida, utilizar extraviolar, no, un interradicular. Vean cómo hay formas de hacerlo todo más sencillo, todo más, puede ser incluso criollo, de una que tú conoces todas las particularidades de uso del anclaje esqueletal. Para que se fija bien el cantilíbrio en la cabeza del mini implante, utilizamos una resina flow para que el cantilíbrio no se salga en el proceso de la movimentación del canino. Y para la estética de la paciente, como abrimos el espacio, utilizamos un provisional agarrado a los brácteos adyacentes. Y es posible hacer la medida de la fuerza, identificarla. Yo soy un poco adictivo a verificación de las fuerzas. Esto les recomiendo a todos que lo hagan también, porque así se ve que se puede hacer un buen control de todos los resultados que tenemos nosotros. La digitalización de molares. Hicimos inicialmente una variación del diseño de una barra para crear más distancia entre el mini implante y la barra para un mejor control de la digitalización. Ya nos dimos cuenta de que todo el proceso de digitalización necesita de una cantidad de fuerza para digitalizar. No solamente el primer molar, como también el segundo. Y también tener un buen control de rotación de esa digitalización. Esto nos llevó a la publicación de este caso clínico en 2011, si no me equivoco, o 12. Aquí está ya la idea actual que utilizamos, que es el uso de un péndulo anclado en el mini implante. Esta idea yo veo como muy promisora. Yo tengo utilizado de rutina y se ve que es algo que tiene una previsibilidad muy buena. Esta paciente no estaba indicada de extracciones por su perfil. El perfil no aceptaba extracciones y la paciente no tenía espacio para los caninos. Y tratamos entonces de hacer la digitalización de los molares. Y logramos los espacios del canino sin que se vestibularizase los incisivos. Yo sé que hay formas de hacer también la digitalización de molares con extraveolares. Como les comenté, en verdad la retracción total del arco superior con extraveolares. Pero acuérdense que igualmente a los interradiculares los extraveolares también tienen sus tajas de fracaso. No es un procedimiento 100% exitoso. Quiero darles estos datos para llamarles la atención que no se sientan tristes por las pérdidas o por el proceso de aprendizaje que va a tener a lo largo del tiempo. Hace parte el fracaso en uso de los mini implantes. Tenemos que tratar de cuidarnos de algunos aspectos técnicos en que el día de hoy no hay forma de entrar en detalles para disminuir los números de fracasos. Y comparto con ustedes también mi historia de fracasos. En este caso por ejemplo yo elegí los extraveolares para hacer la retracción del arco superior completo y me ocurrió el fracaso. Y se ve la inserción precisa muy buena de este extraveolar y todavía se fracasó. O sea no hay 100% de éxito. No creen en eso. siempre una otra vez va a ocurrir fracasos. Si va a ocurrir fracasos esos son buenos y son enriquecedores debemos sacar aprendizaje de ellos. Por eso que me gusta de Jalajara decir que sin embargo tenemos como un Waze en la mente de nosotros también manejamos nuestros caminos y en este paciente yo no quiso utilizar extraveolar una vez más porque yo consideré que había un alto riesgo de que ocurriera un fracaso más una vez que me iba a resultar un fracaso. Pues bien si hay problemas con interradiculares si hay problemas con extraveolares ¿cuál área que no hay problemas de mini implantes? En la literatura ¿cuál área que en verdad es la área con menos fracaso descrita en toda la literatura ortodónica? ¿Se dieron cuenta? Ya les comenté la área del paladar anterior del paladar en la área anterior del paladar ahí pusimos dos mini implantes uno péndulo en ese paciente distalizamos el molar y ahora tengo que mantener el molar en posición para que yo pueda hacer la distalización de finalizar la distalización de los premolares para hacer la retracción anterior desarrollé entonces una barra modificada que está anclada por mini implantes para no permitir la pérdida de anclaje de la distalización de molar ahí está la adaptación de la barra que se confecciona en un modelo de yeso una impresión de arrastre y ahí está la fijación con resina porque esta barra no se va a mover va a quedar ahí hasta que yo termine toda la retracción anterior incluso arreglar espacio para los implantes de los dos incisivos implantes para rehabilitación de los dos incisivos laterales que es la genesia que este paciente presenta no podría dejar de comentarles el uso de los mini implantes en el área del paladar para expansión que es mi expertise también que es incluso tema de mi libro yo utilizo Marpe de tres maneras en la infancia para expansión y protracción para los casos que los pacientes presentan una reducida anclaje dental no hay dientes para anclar entonces utilizamos el anclaje en el paladar el hueso en los adolescentes utilizamos la expansión y protracción porque buscamos la apertura de las suturas circunmaxilares y los adultos buscamos la expansión con la mínima inclinación de los dientes principalmente de los molares que son los dientes de anclaje a completar mi búsqueda por información más una vez me fui a buscar información y me fui a Corea a una visita en la universidad de Yonsei en verdad y el consultorio del doctor Yon Shil Pak por invitación de él y allá tuve la oportunidad de hacer me acercar de una persona que hoy considero como un gran amigo el doctor Kiyong Lee esos dos fueron los autores principales del artículo que introdució Marpe en la ortodoncia y ahí está el Marpe en una paciente de 25 años de edad consideramos que el 25 años de edad es algo muy difícil de lograr un efecto esqueletar en esta magnitud que se ve ahí que no sea con el aparato Marpe y Marpe no sirve solamente para expansión maxilar Marpe no sirve solamente para la corrección de la nuboridad cruzada posterior Marpe también sirve para mejorar la postura de la lengua la adaptación de la lengua en el área posterior del paladar para hacer una reducción de los episodios de apnea obstetiva del sueño si el caso que el paciente así presenta episodios de apnea y hace parte del tratamiento de esos pacientes de alguno de ellos la expansión maxilar y esos pacientes muchas veces son adultos como lograr espacio para una buena adaptación de la lengua utilizando a Marpe Marpe permite entonces una buena adaptación de la lengua y mejora los espacios aéreos principalmente el espacio aéreo de la faringe para los adolescentes entonces la apertura de las estructuras circunmaxilares nos permite la protracción de la maxila la hacemos anclada en dos mini implantes fíjense que Marpe tiene cuatro mini implantes y ese aparato en verdad es que llamamos Hyrax híbrido aquí está Hyrax híbrido es el nombre porque tiene nada más dos mini implantes Hyrax híbrido asociado a un arco lingual me dio la posibilidad de hacer la corrección de la clase 3 de la paciente con repercusión en la mejora en su perfil una mejora expresiva en su perfil y se ve también la corrección del traspase horizontal en la tele radiografía haciendo una comparación entre esos dos pacientes se ve que los dos pacientes fueron tratados con máscara facial pero la joven con Hyrax híbrido y el niño fueron tratados con JAS convencional los dos fueron tratados con la misma idad se observa en las tele radiografías inicial y final y final a ver la tele biografía final se ve la cantidad de traspase horizontal a más que se obtuvo cuando fuera utilizada la anclaje esqueletal es así que caminamos hoy y el entendimiento de Hyrax híbrido nos permite una pequeña pero expresiva mejora en la protracción de la maxila y aquí está muy bien ilustrado en estos dos casos está muy bien evidenciado en estos dos casos la ventaja que es el uso del anclaje esquelético en pacientes que ya están en segundo periodo transitorio en periodo intertransitorio que ya no responde de la misma manera si fuera tratado en el primer periodo transitorio porque sabemos que la ventana para protracción maxilar entre 6 y 8 años ya después las respuestas suturales no son las mismas sino utilizar anclaje en caso de utilizar el anclaje esquelital vamos a tener la misma respuesta que teníamos que tenemos en los pacientes que se han tratado entre 6 y 8 años y los múltiples usos del MAPE sigue también para el aumento del perímetro del arco dentario necesito espacio como en este caso de la paciente que no tenía espacio para uno canino y se logró una expansión con excelente efecto esqueletal imagínense hacer el tratamiento de esta paciente que no tiene espacio de uno canino nos indicaba la extracción de premolares inferiores porque no había forma de alinear el arco inferior sin que se ganara espacio en arco superior y el perfil de la paciente no acepta extracciones entonces tratamos de hacer ganancia de espacio expansión pero con efecto esqueletal no expansión por inclinación dentaria ya se fue la época de la ortodoncia en que se utilizaba exageradas inclinaciones dentarias que en fin nos traía como resultado algo residivante o resultados residivantes o entonces recesiones en iguales ahora hay formas de tener ganancias esqueletales y así tenemos varios casos de marpe en diferentes edades a saber desde los 13 hasta los 62 años de edad se ve todos con apertura de diastema interdisdisivos todos con efecto esqueletal tuve la oportunidad de poner todo este conocimiento de marpe en mi libro que fue publicado en año 2019 y seguimos con proyectos sabemos que uno no puede empezar a poner mini implantes sin subir como escalones es como un niño que empieza a caminar son etapas que se deben pasar por eso que recién desarrollamos con la compañía llamada Orbital Bone este bloco en que hay la densidad mandibular y densidad maxilar y tres grosores de cortical como si fuera una cortical interradicular de uno milímetro una cortical del paladar de dos milímetros y una cortical de tres milímetros de bucal shelf entonces el profesional tiene la manera de desarrollar su sensibilidad y su técnica de inserción en diferentes grados de dificultad en diferentes densidades de hueso empezamos el entrenamiento de nuestros alumnos en blocos de inserción pasamos a maniques para comprensión de la biomecánica hasta que él tiene seguridad de hacerlo en pacientes es así siempre preocupados con la calidad de la enseñanza con la evolución de nuestros alumnos también somos uno de los autores soy uno de los autores de este maniques con encía artificial en que se puede hacer la adhesión de brackets y tener un buen conocimiento de la biomecánica y deseo que todos puedan hacer un excelente el uso y explorar lo máximo que pueda el anclaje esquelético en diferentes etapas de vida de nuestros pacientes en la infancia en la adolescencia y en la edad adulta siempre hay espacios para se utilizar los mini implantes y lograr excelentes efectos de correciones compensatorias de problemas esqueletales y no olviden de que también hay una excelente dica para los mini implantes y de elásticos y molas que estén encajados en la cabeza de un mini implante disculpen es que el video es llamando la atención de que no debemos descuidar o debemos estar siempre atentos a la higiene del paciente porque porque la higiene es muy importante para la preservación de la estabilidad de los mini implantes y también siempre atentos a trucos para que las cadenas elásticas no molesten la encía del paciente y también que nos sirva algunos aditamientos para la protección de la encía y distribución de la fuerza para nos ayudar en todo el proceso de la movimentación del arco superior e inferior y la protección de las puntas ruques y cabezas del mini implante para que no moleste las mejillas o las encías de los pacientes siempre a cuidar de los pacientes de una manera completa no solamente fijarnos en inserción de mini implantes biomecánicas pero también pensar en el conforto del paciente les invito entonces a la oportunidad de estar con nosotros en nuestros diplomados de anclaje y de marpe en nuestras tutorías de clase 2 y tracción de caninos perdón en nuestros diplomados de pacientes de labio y paladar hendido y de ortopedia y ortodoncia en niños y también me gustaría de invitarlos a dos eventos que son en la mi opinión eventos muy importantes en el mundo de la dos eventos muy importantes en términos mundial acerca de ortodoncia uno es el encuentro anual de la world international ortodoncia association que es la conferencia anual que este año va a ser en en seú haya la posibilidad de hacerla online híbrido busquen por WIOC o KO que es la Korean Association of Ortodoncia un de los presidentes de este evento es mi amigo Kiyong Lee que va a estar con nosotros en Brasil el próximo año y vamos a impartir un curso en el congreso brasileño de ortodoncia sean bienvenidos a Brasil y les recomiendo estos dos eventos porque son eventos muy importantes en el mundo del anclaje esqueleto les doy gracias por la atención perdón por extenderme un poquito lejos en todo el contenido y agradecer una vez más a Lop por permitirme compartir los conocimientos con los colegas de Perú y de toda Latinoamérica muchísimas gracias por la atención les agradezco mucho gracias a usted doctor es importante de todas maneras el haber estado presente y aquellos que no lo pudieron hacer van a tener la oportunidad de poderlo ver grabado lo vamos a tener por youtube tenemos algunas preguntas no sé si usted tiene acceso al chat en este momento entonces hay algunos saludos previos del doctor Francisco José de Juela etcétera pero también tenemos algunas preguntas no sé si la podemos simplemente leer o sería más agradable que la haga la misma doctora en este caso la doctora Juliana hizo una pregunta si de repente está en este momento por favor Juliana si puedes por favor abrir tu micro y video para poder escuchar tu pregunta hola buenas noches doctores qué pena no prendo mi cámara me da pena porque estoy en pijama doctor muchas gracias mucho obrigada excelente exposición doctor mi pregunta es la siguiente en el paciente el caso clase 3 que mostrar mostraste el camuflaje el micro implante en bucal shell que utilizaste cuando la mordida sobrepasa la fuerza debe ser por encima por debajo del centro de resistencia muchas gracias Juliana gracias por estar juntarnos con nosotros el día de hoy Juliana esto de hacer los movimientos hay maneras de controlarlo eso va a depender obviamente del resultado que tú logras hay momentos que vas a pasar por arriba del centro de resistencia hay momentos que vas a pasar por abajo del centro de resistencia y también tratamos de utilizar una prescripción que nos crea un torque resistente para que mismo que la altura del gancho no nos permita poner o perdón que el caso no nos permita utilizar un hook muy largo la prescripción nos ayuda en el control de la posición de los incisivos no hay una regla muy básica para eso va a depender de los resultados y va a depender de las características del caso algunas veces pasamos por arriba algunas veces pasamos por abajo la fuerza a ver las respuestas y a depender de las respuestas vamos a direccionar las fuerzas bien también tenemos una pregunta del doctor Atamaicua Rodríguez si se encuentra por favor para que la haga directamente al doctor Urgel bien caso contrario la leo doctor dice el AIRAX híbrido se usa en pacientes de qué edad y hasta qué edad de acuerdo con la literatura la edad recomendada a estos pacientes va desde nueve años hasta trece años con la finalidad de hacer protracción no recomendaría utilizar AIRAX híbrido para expansión en adultos en adultos necesitamos de cuatro mini implantes AIRAX híbrido fuera desarrollado para que se facilitar el movimiento de protracción entonces creo que lo máximo trece años de acuerdo con la literatura seguimos perdón y seguimos lo que la literatura nos dijo la evidencia científica la investigación siempre es importante doctor en el desarrollo de nuestra profesión y de nuestra especialidad el doctor Francisco José Orejuela por favor con su pregunta el Francisco doctor Julio buenas noches mi pregunta es la importancia ¿qué señal de francisco no está no nos llega muy bien francisco? doctor Francisco la señal si es un poco yo tengo aquí la pregunta que dice la descortización descortización descorticalización sería ¿verdad? es fundamental para la colocación de mini implantes nos pregunta si es que se debe de realizar si es importante o es que ya los mini implantes pues elaboran su propia perforación primero yo tengo una consideración acerca de esta palabra descorticalización se debe de entender como remoción de cortical eso se hace para hacer un implante para un mini implante nada más hacemos una perforación y no la remoción de la cortical la cortical es muy importante la compactación del hueso de la cortical es muy importante para logramos la estabilidad primaria del mini implante por eso esas fueron las razones que yo desarrollé este bloque con tres corticales porque hay un punto por ejemplo no quiero hablar mal de compañía ninguna por favor también tampoco tengo conflictos de interés a los moreles a los que usan implantes de moreles los moreles la punta de moreles no tiene un buen corte entonces te pide más perfuración de cortical que de algunas otras marcas entonces ¿para qué sirve el bloque? para hacer test vamos a ver cómo un mini implante se comporta en un bloque yo por ejemplo hago mucha inserción de mini implantes sin perfuración inicial de cortical básicamente la área que más me pide es en el área posterior de otras marcas que no morele aquí no quiero entrar en detalles de otras marcas y tampoco quiero hablar de moreles si fuéramos a considerar exclusivamente moreles te recomendaría Francisco a siempre hacer una perfuración pero mira nada más que una presión palmar en la cortical para empezar la perfuración no necesito tampoco de hacer movimiento de rotación nada más que eso de tal manera que la perfuración de la cortical va a depender de algunos aspectos el grosor de la cortical y la capacidad de corte del mini implante bien entonces tenemos agradecimientos aquí de la doctora Fernanda Chinzurreta es nuestra embajadora en Argentina el doctor Luis Antonio Guzmán entre otros la doctora Inés Daumber también de Perú yo tengo una pregunta para hacerle respecto a la colocación de los mini implantes en aquellos pacientes porque tienen agenesia en estos pacientes jóvenes que presentan agenesia dentaria de un lateral por ejemplo ¿considera usted poder colocar tal vez un mini implante extralveolar en mejor propuesta que un interradicular? Sí de una que el paciente tenga hueso no tenga tenido pérdida de hueso y que se permita poner un extralveolar de dos milímetros si algunos pacientes presentan ya un socavado en la área del lateral entonces no hay hueso para hacer la inserción en la área si tengo por preferencia hacerlo con extralveolar porque va obviamente cuanto más área mejor va a ser la osteointegración cuanto mayor longitud vamos a tener una mejor proporción corona raíz entonces y también la cabeza nos facilita la confección del muñón obviamente los extraveolares actualmente son los que indicamos para este procedimiento pero a ver por una planificación digital o obviamente por una inspección clínica si hay hueso para esto perfecto doctor muchas gracias por la respuesta estamos dando ya la finalización de la jornada para el día de hoy me gustaría de repente que puedan ustedes encender sus cámaras para poder tomar una foto de recuerdo enviarla al doctor y también de repente publicarla en Facebook eso mismo esta es la idea que yo también iba a comentarle porque siempre es bueno tener un buen recuerdo así es por favor colega yo me imaginé solamente solamente Fernanda estaba arreglada para la foto y no nosotros porque las cámaras todas quedaban cerradas cerradas ya están prendiendo por favor hola patricia doctor buenas noches que gusto verlo igual el doctor Efraín Moscoso creo que recién está saliendo de cirugía doctor un gusto de verlo bien vamos doctor Efraín Moscoso Efraín ¿cómo está? ¿cómo está? bien Jorge Carlos Jenny vamos anímense anímense sí muy pocos muy pocos los demás no están preparados está tan temprano ya están en la cama parece que ya están descansando de todas maneras vamos a tomar una foto de recuerdo yo tomo de acá perfecto gusto siempre es importante mantener los recuerdos eso nos mantiene en vivo siempre sí 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 esto va a ser parte de nuestra historia aquí algunos no vamos a recordar te acuerdas el tiempo que nos conocemos algunos ahí están con nosotros como que más de casi un año un año pico ya y no tuvimos oportunidad de vernos personalmente no así es bueno desgraciadamente nos conocemos acerca de eso no bueno no Luis y no tuvimos oportunidad de nos vernos personalmente en la pandemia fue doctor así es bueno de repente alguien desea tomar la palabra doctora Fernanda de Argentina doctora Fernanda nuestra embajadora de Argentina tal vez unas palabras para el doctor Urquiel solo agradecerle al doctor que siempre que lo escucho me encanta es muy claro tiene se nota mucha clínica y mucha investigación en lo que es anclaje estilético así que bueno cada vez que puedo lo escucho doctor y siempre aprendiendo te agradezco mucho muchas gracias Fernanda muchas gracias bien doctor Hamilton usted que está en Colombia nuestro embajador de Colombia por favor si de repente puede encender su cámara o simplemente darnos una una charla ahora por favor lo vemos muy oscuro ahí está camuflado en la oscuridad el doctor a ver vamos escuchamos tiene la palabra Hamilton está manejando creo que está manejando no va a chocar el doctor bien perdón alguien que desee tomar la palabra perfecto no nos queda más entonces doctor que agradecerle la participación el certificado por la ponencia está ya en camino le llega para que usted pueda publicarlo si desea asimismo la resolución porque todo lo hacemos con resolución que tenga el valor correcto y apropiado y quedamos a la espera del libro que usted ha prometido para fin de año con esa expectativa de poder seguir aprendiendo y de seguir pues encaminándonos por el correcto camino que tiene la especialidad de Orgón o sea una especialidad tan hermosa que nos tocó trabajar y por la que estamos muy enamorados bien entonces algunas palabras finales doctor yo dejo mi fuerte abrazo a todos yo los veo yo veo la pantalla y miro ahí como les comenté doctores que han me seguido de una manera que puedo considerar como amigos quiero verlos pronto en una oportunidad presencial para que se pueda hacer darnos nuestros abrazos tan fraternales que hace parte de nuestra amistad y obviamente no voy nunca a olvidar tantas oportunidades que las asociaciones de Latinoamérica a ejemplo de ALOP ALOP ¿no? para que no me confunda exacto doctor ALOP periódico si que ALOP me dio de estar compartiendo conocimiento y conociendo a nuevas nuevas personas nuevos doctores de tal manera que me considero una persona afortunada por por estas oportunidades de seguir recibiendo estos en verdad estímulos para que yo pueda hacer cada más cada más esfuerzo para expandir los límites de la ortodoncia así como es el título de mi libro entonces les agradezo la gran oportunidad y la atención de todos muy amable doctor gracias los aplausos correspondientes por permitirnos ser parte de su cultura en ortodoncia y seguir avanzando bien no queda más que invitarlos para el día de mañana mañana tenemos la misma hora por favor tratemos de estar cinco minutos antes y permitir que la jornada se inicie con toda normalidad mañana doctor tenemos al doctor Sergio Curi con nosotros gran amigo suyo muy amable entonces y hasta otra oportunidad doctor muy amable con todos gracias buenas noches muchas gracias gracias a todos buenas noches hasta luego profesor muchas gracias Francisco un placer verlos una vez más fuerte abrazo a todos buenas noches ¿sí? Gracias por ver el video.